bueno vamos a traer el regalo del día del padre al jose vamos a ver si está bien bien es que aquí le traigo le traigo el regalo del día del padre al jose porque si saben que tiene dos hijos va a ver a ver tu regalo jose es el día del padre ahora ahora es el día del padre tienes dos hijos bueno toma abrenlo un millón junto a 500 billetes si vos no tienes tanto rollo y ábrelo su regalo del día de los padres no 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 es un regalo jose ábrelo es un regalo mamón no lo quiere hacer emocionante como las dudas a ver a verlo jose como te la picas saca 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 la Sácalo, güey, para que lo veas, güey Sácalo, José Güey, este güey tiene los mismos poderes Que tú, güey Este güey tiene los mismos poderes que tú De viajar por el multiverso, José, así como tú, güey Para que lo cuides, güey Se llama el Doctor Strange ¿Dónde lo vas a poner? Tiene los mismos poderes tú y él, güey ¿Para qué tiras el bloco, güey? Para que lo pongas aquí Ah, lo vamos a poner ahí arriba Tú mero, güey Es el Doctor Strange, güey Este güey viaja por el multiverso, güey Ándale, güey, ponlo ¿Dónde lo vas a poner? En la mancha, en la mancha ¿En cuál, güey? Ahí Ahí, güey, lo mandamos a pedir por internet Solo para ti, José Tiene tu nombre ahí abajo, güey Pero lo cuidas, güey José, si te gustó o no Con este, pues, güey Esto lo va a dejar Felicidad del Padre, güey Dejarte tu abrazo ¿Todo? ¿Ya le dieron el abrazo a todos a José? Felicidades a José Sí, que es el Padre, güey Dale el otro abrazo, José Ya sabes que te quiero, güey Ahí está, abrazo Abrazo el día del Padre ¿Quién me gusta? Ustedes, chicas, no se vayan El abrazo El abrazo, carnal ¿A qué, José? El abrazo, güey, y el Padre Y el Padre Señora, usted también lo se haga Es el Padre Hay que festejar con José José Feliz día del Padre, güey Ahorita regreso, güey Ya me voy a trabajar, güey Y el Padre